Verónica Ramírez es la encargada de negocios de Uruguay en Venezuela. Decíamos que cuando no hay un embajador permanente hasta que venga el otro embajador, quien es el segundo cargo de importancia, ocupa la encargaduría de negocios. En este caso, Verónica Ramírez es funcionaria de carrera. Y conversamos con ella también sobre la relación entre la República de Uruguay y nuestro país. Bueno, tenemos el viernes 25 de agosto, conmemoramos el 192 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Es una fecha muy importante para los uruguayos, como también es la independencia para los países de América, porque es la culminación de una gesta independentista que vivimos todos los países de América del Sur durante principios del 1800. Estamos muy ansiosos. Para mí va a ser mi primer festejo en la independencia en tierras venezolanas y estoy muy ansiosa por vivirlo. Bueno, veníamos de 1820, Artigas se exilia en el Paraguay. Artigas es nuestro prócer, nuestro libertador. Y Artigas en 1820 se exilia al Paraguay. Eso generó, pudo haber generado en los orientales de aquel momento un poco de desconcierto, porque su líder no estaba. Sin embargo, mantuvieron la convicción y aprovecharon un momento de una coyuntura histórica especial que se dio en España en aquel momento con Fernando VII, y bueno, con las olas independentistas que estaban recorriendo en ese momento Nuestra América, para afirmar aquel sentimiento artiguista de la independencia. Entonces, la independencia nuestra no fue total, al principio fue parcial, porque nos declaramos independientes del Imperio Brasilero y del Reino de Portugal, pero nos mantuvimos unidos a las provincias del Río de la Plata. Para Uruguay y Venezuela es un país fundamental. Tenemos una relación próspera, fecunda, siempre estamos trabajando para estrechar lazos. Uruguay tiene una relación, los pueblos de Venezuela y Uruguay tienen una relación muy estrecha. Hubo un tiempo en el que las relaciones a nivel diplomático estuvieron cortadas, sin embargo, los pueblos mantuvieron ese lazo. Hay muchos uruguayos que conforman hoy la población del territorio venezolano, trabajan, tienen sus familias y aquí están construyendo también un poco Uruguay, porque construyen a distancia y construyendo un poco de Venezuela. Así que siempre Venezuela es un país al que estamos agradecidos y por el cual sentimos mucho aprecio y mucho cariño. Uruguay es un país que mantiene su apego y su respeto por los principios del derecho internacional. Cree fielmente en el multilateralismo. Estamos ocupando una silla en el Consejo de Seguridad. En enero tuvimos el periodo de presidencia de ese órgano tan importante. Y bueno, desde ese lugar siempre estamos llevando nuestra voz de paz, de solución pacífica de todos los conflictos, de diálogo permanente. Todos los foros regionales y multilaterales para nosotros son sumamente importantes. También hemos tenido la presidencia en dos oportunidades desde el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en Mercosur. Somos miembros fundadores de Mercosur. Ahí estamos también trabajando fuertemente. Mercosur que inició como un proyecto comercial, político. Luego se fue sumando a Mercosur Social. Y estamos siempre apegados y respetando nuestro compromiso con la integración. No solo con la integración latinoamericana y la integración regional, sino con la integración al mundo. En este mundo que hoy es globalizado y que está tendiendo a unirse en bloques, en pequeños, pero fundamentalmente en grandes bloques. Bueno, desde acá, desde Caracas, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los compatriotas que están acá, que nos acompañan en la fiesta nacional, que nos acompañan en varias actividades que hemos realizado en Caracas y fuera de Caracas. También les quiero enviar un saludo muy apretado a todos los venezolanos, a aquellos venezolanos que están queriendo saber, que nos escriben a diario, queriendo saber las oportunidades que hay en Uruguay. Nosotros estamos siempre de puertas abiertas, esperando recibirlos. Y desde acá, vaya un apretado abrazo a todos. Muchas de estas conversaciones las hemos tenido precisamente durante las fiestas nacionales, que es la ocasión de reunirse con el cuerpo diplomático, con los amigos del país, y además con la colonia que existe en Venezuela de cada una de estas embadas. Pero también aprovechamos de conversar con altos funcionarios que tienen carácter también diplomático. Por ejemplo, en el caso del Paraguay, Humberto Peralta, ministro de Estado del Paraguay, que nos dijo lo siguiente. Un hito importante de transformación de la administración pública. Estuvimos participando de la Comisión de Programación y Evaluación del CLAT, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con sede en la ciudad de Caracas, República de Buenos Aires. Dos cosas interesantes. Una carta iberoamericana de ética e integridad para el ejercicio de la función pública. Y, por supuesto, procesos que requieran mayor información y acceso sobre lo que es la administración pública. Eso es, libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Nuestros países han tenido históricamente lazos de amistad y relaciones comerciales. Volver a recuperar ese espacio es importante para también seguir profundizando en lo que es la institucionalidad pública. 280.000 servidores públicos, de los cuales 70.000 han pasado el proceso de concursos públicos de oposición. Hay mucho por hacer todavía, sí, pero un dato no menos importante. Hemos mejorado más de 30 puntos en el índice de percepción de corrupción, por no decir transparencia, gracias al proceso de apertura de datos de la administración pública. Los procesos no son fáciles de integración. Tenemos avances y retrocesos, pero lo importante es que no perdamos de vista que nuestros países requieren un intercambio cada vez más creciente y un interrelacionamiento. Y eso solamente se construye a través de las relaciones internacionales. Es parte, pues, de estos diálogos múltiples que tenemos durante todo el año con funcionarios de las embajadas acreditadas en Venezuela, casi siempre con los señores embajadores, las embajadoras o los encargados de negocios, pero también altos representantes de la administración pública que pasan por el país. Es parte de la labor de Brújula Internacional en ese contacto para mostrar lo que es la noticia internacional, lo complejo y dinámico de la información en materia universal o regional y el contacto que debemos tener con las embajadas acreditadas en Venezuela. Así seguiremos también el próximo año informando con este acercamiento permanente a las misiones diplomáticas bilaterales o multilaterales e incluso a los altos funcionarios que nos visitan, pero siempre en actividad diplomática en función de la paz, la justicia y la libertad del continente. Ya terminamos para un próximo año lleno de información internacional, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Seguro es la vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tu cuentas. Presentaron. A continuación, Otra Visión, programa mixto, cultural y educativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo.